Música Hemos apostado por recibir animales únicas y exclusivamente que necesiten un hogar. Que hayan sido fetos de tráfico. Muchos tenían enfermedades crónicas de mucho tiempo, artrosis o ese tipo de enfermedades dado por su edad. Música Logramos dar las condiciones de bienestar animal a los osos que tenemos acá albergados al parque. Al punto de que ellos lograron tener sus comportamientos naturales, todo el tema de actividad reproductiva. Música 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 Música